Sí, hay una alerta de sarampión, en realidad no es epidemia. Surgieron dos casos nuevos confirmados en Buenos Aires. En La Cava, en la provincia de Buenos Aires, acá en Río Negro no tenemos casos confirmados. El caso de mayo del año pasado de sarampión, que fue un caso sospechoso. Y después tuvimos un caso en Roca, también sospechoso, que no fue confirmado todavía. Estos casos surgieron ahora en el mes de julio en la provincia de Buenos Aires, como te decía. Y acá en Río Negro seguimos con las medidas que veníamos teniendo ya desde el año pasado. De estar en alerta, de corroborar los carnes de vacunación. Y ante casos sospechosos de xantema con fiebre, que los médicos deben notificar y se deben investigar esos casos. Patricia, vamos a dejar en claro, en Bolsón no hay ningún caso. Está corriendo una información a través de redes sociales que preocupa a los vecinos. Desmentimos que en Bolsón haya algún caso y se está trabajando normalmente. En Bolsón no hay ningún caso, en la provincia no hay ningún caso. Los casos confirmados son de Buenos Aires. Y seguimos trabajando en alerta, pero tranquilos. Debemos llevar tranquilidad a la sociedad porque nosotros estamos haciendo lo que corresponde en los centros de salud. Y acá en el vacunatorio corroborando los carnes de vacunación. Y ante la duda volvemos a vacunar y vamos evaluando sobre la marcha. Bien, aquí en el vacunatorio hay vacunas disponibles. ¿A quiénes se le están entregando? ¿Quiénes deben vacunarse por el sarampión hasta qué edad? Sí, tenemos gran cantidad de vacunas y se está haciendo a los niños de 12 meses. O sea, hablamos de un carnet normal, que va en orden, se hace a los 12 meses y a los 5 años. Pero bueno, a medida que van llegando los niños, vemos si hace falta, se le aplica. Sí, y se puede hacer tranquilamente hasta los 60 años a la triple viral. Así que aquel paciente que tenga carnet, tranquilamente puede venir y se le realiza. ¿Hay algún grupo etario que no esté vacunado en contra del sarampión? Sí, o sea, calculo que no. Que todos los que tienen que tener esa vacuna, se le aplica. O sea, si no la tiene, se aplica, ¿sí? Pero etario, no, porque la vacuna hace muchos años que existe. De cualquier manera, ustedes están llevando a cabo una campaña de vacunación que es propia de este hospital. Exactamente. Una campaña, pero no de sarampión, ¿sí? Es una campaña local que es hepatitis B y doble adulto, ¿sí? Está dando buen resultado. Tenemos pacientes que se están acercando por la campaña, que han salido en los medios anteriormente. Así que se está acercando la gente. La vacunación es hepatitis B, ¿sí? Que es contagia lo mismo que el SIDA. Sí, a través de la sangre. Y antitetánica sabemos que es por las cortaduras, o sea, todo lo que tiene que ver con la tierra, ¿sí? O todo el material oxidado, ¿sí? Todo eso. Bien, la vacuna, ¿cualquiera de ellas tiene algún costo aquí en el hospital? No, es gratuita. Si una persona tiene obra social, ¿puede vacunarse igualmente? Totalmente, sí, sí. Por supuesto, independientemente de algunas vacunas, si quiere comprar la que no estén en ese momento, se puede comprar la farmacia. Pero no, hay un stock, por suerte, de vacunas, así que no hay problema. ¿Se viene a vacunar a la persona que tenga obra social o no? Bien, recordemos el horario. Sabemos que hay horario ampliado para que todo el mundo pueda acercarse y vacunarse. Sí, recordamos, de lunes a viernes, de 8 a 14 horas, y martes y jueves, igual de 8 a 14 horas, y de 16 a 20 horas. Lo otro importante que también tenemos que recalcar es que estamos aprovechando y haciendo vacunación fiebre amarilla a todos los que viajan a la zona de las Américas y a los lugares donde se requiere esta vacuna. Y aprovechamos y también hacemos vacunas de triple viral. Porque sí, en Brasil hay un brote de sarampión y estamos conservando nuestra población ante la duda. Como van a viajar, los vacunamos para que no nos traigan la enfermedad de acá. La vacuna, hay que recordar, no es un día antes de viajar, sino con algunos días de antelación. ¿Cuántos días se recomienda? Lo máximo que podemos contemplar es hasta 10 días, o sea, las personas tienen que vacunarse antes de los 10 días de viajar. O sea, que una vez que saca pasaje, ya tiene fecha, 10 días antes, viene y se pone la vacuna. Claro, viene acá al vacunatorio unos cuantos días antes porque nosotros la programamos a la vacuna. La vamos programando y la dejamos preferentemente para los días de la tarde. Entonces la gente tiene más disponibilidad horaria. Sí, otra de las cosas que, como dice Paola, de la fiebre amarilla, eso tienen que venir mucho más antes porque no es una vacuna que tengamos a demanda. Si no se programa, la vacuna viene, la que nosotros tenemos es para 10 pacientes, o sea, los grupos los armamos nosotros. Pero si es posible, no es necesario, hasta un año tranquilamente se la pueden hacer antes de viajar. Y como es una vacuna que tenemos poco, entonces programamos. Tienen que venir con mucho tiempo de anticipación. Bueno, cuando tengan definido el viaje con la fecha, venir, consultar y armar el cronograma de qué vacuna y cuándo colocarla. Exactamente, sí, sí. Y es una vacuna que se hace para toda la vida. Ya en la fiebre amarilla no se hace más para 10 años. Es como que se hace una vez y ya está. Puede viajar varias veces con la... Así que está bueno. Muy bien, muchas gracias. No, por favor.